...chicha. Sí, la Yolanda está haciendo los trajes de Papá Noel. Ya entraron tres, ¿eh? Pero tiene que ser quince, ese es el problema, ¿sabés? No, porque vamos a mandar la noche de Nochebuena vestido a quince tipos de Papá Noel. Van a entrar a afanar. Lo que afana, mitad y mitad. Y no, ¿qué pasa? Que los tipos que mandan, o la mina que mandan una cartita a Papá Noel para que le mande un regalo, se merece que los afan. No es que sea insensible, ¿no? No, siempre... Dale, bachicha, ¿entendés? Me tenés podrido ya. Un par de mil le voy a ganar, ¿eh? Con lo que me sobre, te voy a hacer el regalito de Nochebuena para vos. Bueno, siempre ocupado, me tenés podrido. ¿Sabés qué? No puedo creer, yo estoy hablando al divino botón. ¡Eh! ¡Eh! ¡Despertate! Así me tenés podrido. Esta debe estar soñando con Papá Noel. Susana. Susana. Susana, ¿es para cuchilla de garipetti? ¿Parte de quién? ¿No y yo? Papá Noel, vamos, arriba. No, no, vuelvo más tarde, estoy durmiendo. No, 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 vamos. Arriba, ahora. Queremos seguir mi viaje por el mundo y te voy a entregarte tu regalo. Vamos, arriba. Voy a... Voy a... ¿Pero usted quién es? No, ¿quién soy? ¿No me conoces? ¿Soy yo, Papá Noel? No, júremelo. ¿Usted no es uno de los amigos del Mariano del Chumno Chorro, de esos que son amigos de él? No, hija mía, está seguro. Soy yo el auténtico Papá Noel. No puedo creer. ¿Dónde estoy? Esta no es mi casa. ¡Eso es un palacio! ¿Qué es lo de Fortabás? ¿Qué es lo de Fortabás? No, hija, no, no, no. El lugar es lo de menos. Pero a ver, vamos, dime pronto tu deseo. Bueno, está bien, le digo mi deseo, pero se lo puedo decir en el oído porque me da un poco de vergüenza. Me pueden escucharlo de la villa, van a pensar que es una gilada, ¿se da cuenta? ¿Se lo digo? Sí, sí, sí. Bueno, escuchen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me lo puede conseguir? Sí, pero entonces es una gilada. ¿Cómo es una gilada? Son justo de pobre, ¿qué voy a hacer? ¿Me lo puede conseguir o no? Sí, yo te puedo conseguir cualquier cosa, pero a ver, vamos a ver. ¿Qué? ¿Y tú me dices es el que vive en Bounty? Sí, lo único que hay que vive en Bounty, claro, es él. ¿El de siempre? Sí, hace como 30 años que está ahí. ¿El gordito? ¿Qué gordito? ¿Qué gordito? No le diga gordito. Le cuesta un poco mantenerse, pero bien flaquito y bien lindo. ¿Y te gusta igual? Sí, me gusta igual, ¿qué va a ser? Sobre gusto no hay nada escrito. Muy bien, a ver, vamos a la obra entonces. ¿Lo voy a conseguir? Prepárate. Sí. Atención, ¿eh? Sí, me preparo. Vamos, a la una. Sí. A las dos y a las tres. Aquí me tienes, muchacha. ¿Cómo estás? ¡Sandro! ¡Sandro de América! Aquí me tienes, muchacha, sí, pero empecemos pronto porque estoy muy perdido este año, ¿eh? Ay, no, pero falta. Un momento, un momento. Falta lo principal, pero... ¡Papá Noel! ¿Te olvidaste de una cosa? Del regalo. ¡La pilcha, Papá Noel! Oh, pero estás elegantísima. Ay, bueno, para pedir que pedís grande, ¿vio? Pero muy bien. Bueno, ahora, ¿podemos empezar con el regalo? Sí, como lo rapidito. A ver. A ver. Música 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 Los extraños son los que se miran, los extraños son los que suspiran, somos tú y yo. Música 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 Te volviste loca, ese es el problema tuyo. Y no hay que comer lechón de noche porque te pasan estas cosas. Lo que tienes que hacer esta noche es comerte un caldito y ir a la cama. No me trates de loca, Gil, es verdad. Estaba con Sandro, estaba. ¡Te lo juro! Ahí están golpeando la puerta. Pero por qué no me... Debe decir otro lo que se viene a disfrazar de Papá Noel. ¿Cuándo vamos a llenar de gilita? En la casa de Bachicha había tres ya vestido de Papá Noel. ¡Mamá! ¿Qué haces? ¡Pasa! ¿Cómo andás, macho? ¿Tu cosa? Ya está, dejála así como está, ¿no? ¡Sandro! ¡Mira a Sandro buscarse con otra pincha, pero es Sandro! ¡Te vas! Mariano, andate, te lo pido por favor, es Sandro. ¡No es Sandro! ¡Ay, pero! ¡Qué! ¿Cómo no es Sandro? Nada que ver, es un vecino acá de la villa. Vive detrás de la cancha de bocha, ¿sí o no? ¡Ay, lo tenés! ¿Vos te venís a disfrazar de Papá Noel, sí o no? ¡Ay, lo tenés! ¿Cómo él lo tenés? ¡Pero entonces usted es chorro, señor! ¡Ay, qué lástima! ¡No lo puedo creer! Tengo que llenar a la planilla para el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo era tu nombre? Que no me acuerdo, che. ¿Sí? Eh... ¡Jojo! ¡Jojo! ¡Jojo Jorge García! ¡Qué tartamudo también, señor! No, no, mi viejo no es tartamudo. Yo lo vi bien. Hasta que el empleo del registro civil que amenotó. Era un turro de mierda.